Mi nombre es Nicole Mari Torres Velázquez, represento la Universidad de Puerto Rico en Ponce, realizo los eventos Salto Largo, Triple Salto y 4x100. Es un honor para mí representar los colores rojo y negro, ya que es un sueño que traía conmigo desde high school y dentro del deporte, he logrado crear una familia y tener buenas amistades.